Un especial agradecimiento para la señora Claudia Dávalos de Heritage por el peinado de todas las semanas, especialmente el de esta que se ha esmerado con una trenza cocida. Volvemos a los corzos de la Avenida de la Paz, Arabera Arte, segunda parte. Bueno, yo soy Dana Costa, represento un saltimbanqui y voy en el bloque del circo y lo que presenta Arabera, que es la historia del arte. ¿Es tu año número cuánto en Arabera? Y ya van más de 10 años, comencé de chiquitita, aproximadamente a los 2-3 años comencé a ingresar en Araberacitos. ¿Ingresaste sola este año? ¿Te acompañan tus hermanas, tus padres? No, este año es la primera vez que comienzo sola, mi familia este año me acompaña, pero es de otro lado y es la primera vez que salgo como solista en Arabera. ¿A quién le agradecemos este bordado? A Hugo y Rubén, que me bordaron todo, así que le agradezco mucho y a mi familia que me acompañó. Bueno, probando el escenario vamos a ver cómo pasa, qué pasa y lo represento ayer este año. Bueno, mucho trabajo, mucho ensayo, mucho bordado. Mucho trabajo, mucho ensayo, mucho bordado, aprendiendo la coreografía y bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Tu año número cuánto en Arabera? 18, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser, ya perdí la cuenta. ¿A quién le agradecemos este bordado, Vale? Y bueno, bordamos mi mamá y yo y mi coordinadora Rosa, así que a ella, agradecida. Bueno, que disfrutes este 2012 Arabera. Muchas gracias, arriba Arabera. Sí, preparadísimos para entrar, estamos acá ya en el bloque listo, en cualquier momento entra Arabera a arrasar esta primera noche de Corzo. ¿Tu personaje? El presentador del circo. Trabajaron mucho y... Hemos trabajado muchísimo, sí, desde hace tiempo, primero con la idea de cuál va a ser el tema de este año, qué iba a presentar Arabera este año después del cincuentenario. Y presentamos, bueno, un homenaje a las distintas artes en las que se inspira Arabera para hacer lo que es en el carnaval correntino. Y nada, trabajando mucho, primero con los diseños, después con la preparación del texto, del show, de la gente bordando sus trajes. Y ahora ya listos para arrancar. Vivimos con muchas ganas y con muchos ímpetus que realmente contagian. Sí, contentísimo por otro carnaval más, espero que todo salga bien, que la gente nos acompañe, que venga mucha gente a vernos. Hoy es un día especial, las entradas están más baratas, así que ojalá que haya mucha gente. Buena suerte. Muchas gracias. Bueno, este año voy a estar representando el diseño que se llama El sueño de los genios. Es una obra realizada por Da Vinci, voy en la parte del renacimiento, en el primer bloque, muy contenta. Materiales que se han empleado para este traje. Y bueno, la verdad que tenemos muchos materiales, strass, suaroskis, lentejuelas, como pueden ver, canutillos, de todo un poco. ¿Quiénes han trabajado en el bordado? Y bueno, como talleristas, Rosa y Fernando, mi mamá, mi papá, que siempre están ayudando, mi hermana, de todos en general. Así que a todos le decimos muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que colaboraron con el traje. Que disfrutes. Muchísimas gracias, espero que ustedes también disfruten con lo que les vamos a mostrar. ¿Qué año especial para vos, Gabriela López, abriendo la comparsa? Ah, sí, la verdad que muy especial y con un gran honor, un gran orgullo estar en este lugar, la verdad que... Seguramente al sueño de cada comparsera, de cada pasista. Así es, así es. Un sueño hecho realidad en este momento para mí. Además de bastonera, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es la inspiración de los genios del Renacimiento, en este caso. ¿A quién le agradecemos este bordado? Y yo hice el traje, pero no, me ayudaron en el taller, Juan Carlos Maidana, modista Ani, mi coordinador de vestuario también, Juan Ramón. Así que, gracias a ellos. Bueno, que disfrutes este carnaval. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias por ver el traje, Juan Carlos Maidana!